Si tuviéramos que hacer un viaje al pasado para ver dónde arrancó toda esta locura por el cine de superhéroes, estoy seguro que terminaríamos en el 2002 con las aventuras de un tipo que lanzaba telarañas por sus manos. Peter Parker, interpretado por Tobey Maguire, consigue sus poderes arácnidos y se enfrenta a uno de los villanos más icónicos y amenazantes de la saga, el recordado Norman Osborn. Con una gran historia que por más simple que parezca tiene muchos trasfondos, la primera entrega de la trilogía se convierte en un antes y un después para el género de las películas. Entonces, como andamos viendo que se viene la nueva del Spidey y porque ya tocaba un especial así, ponte cómodo que estas son 30 curiosidades de Spider-Man. Número 1. La elección del actor fue un tema bastante debatido por el estudio y el director. Sony quería para el papel de Peter Parker a actores como Leonardo DiCaprio, Wes Bentley o Freddie Prinze Jr., pero a las audiciones acudieron otros nombres totalmente distintos. Entre ellos estuvieron Scott Speedman, Jay Rodan o James Franco. De hecho, la elección de Tobey Maguire fue propuesta al director por su esposa Gillian Green, ya que a ella le encantó su trabajo en Las Reglas de la Vida de 1999. Sam Raimi, luego de analizar su actuación en esta película, vio que tenía todo lo que necesitaba en el papel protagónico, así que de corto ni perezoso empezó con el llamado. Dato extra, Tobey Maguire en su vida había leído algún cómic del arácnido. Número 2. Sam Raimi no fue la primera elección de Sony ya que el estilo que manejaba no le gustaba mucho el estudio. Los directores propuestos fueron Tim Burton, Chris Columbus, James Cameron o el mismísimo David Fincher. Pero lo que le dio el punto extra, ese último toque a la campana, fue que Sam Raimi es un mega fan de Spider-Man, incluso teniendo en su haber una colección de cómics que supera los 25.000 números. Número 3. La escena en la que Peter se esconde en el techo de su dormitorio para evitar ser visto con el traje, está adaptada de una hoja del cómic de El Regreso del Buitre en Amazing Spider-Man Vol. 1 Número 7. Y aunque en la historieta Peter lo hace para esconderse de la tía May, es una pequeña diferencia porque en la película lo hace con Norman. Número 4. Todos amamos a Willem Dafoe, y con este dato lo amarás más. El actor completó el 90% de sus escenas riesgosas él solo. Ajá, sin dobles. Y de hecho se le puede ver debajo de la máscara por momentos. Él mismo propuso que su traje fuera uno pegado al cuerpo para tener más libertad al momento de moverse. De hecho, el traje contaba con alrededor de 500 piezas diferentes, que a pesar de ser muchas, a Dafoe solo le tomaba 30 minutos en ponérselo. Número 5. El contraste en los colores del protagonista y el villano son notables. Incluso en el rodaje, el traje de Spider-Man que es azul con rojo tuvo que ser hecho en pantalla verde, y el del duende verde obviamente en pantalla azul. Gran problema se creaba cuando ambos tenían que interactuar como en alguna pelea. Es por eso que ahí los sets eran hechos desde cero. Número 6. La telaraña de Spider-Man en la película obviamente está hecha de dos formas. La más fácil de observar es la del CGI, pero la que fue hecha con efectos prácticos, como en la escena de su dormitorio con todas las telarañas, están hechas de espuma y sedal de pesca. Número 7. El diseño original del duende verde se acercaba más a su aparición en los cómics y se iba a maquillar con prótesis. Después de una serie de pruebas en cámara, la idea se descartó, ya que los productores lo consideraron demasiado perturbador para una película que quería ser accesible para niños como adultos. ¿Y a ti? ¿Qué diseño te gustó más? Número 8. Muchos cercanos a la producción señalaron que alguna vez Tobey Maguire y James Franco tuvieron un pequeño enfrentamiento en grabaciones. Al parecero Franco, que no sorprende que sea medio espeso, bromeaba sarcásticamente con las piruetas de Tobey, que dizque parecían más a una rana. Esto hizo que Tobey y Franco no se llevaran muy bien. Y quién sabe esos comentarios James los hizo por envidia, ya que en los primeros días de casting, él en realidad fue por el papel de Tobey y no por el de Harry. Número 9. El humo en el laboratorio durante la escena de transformación de Norman Osborn era originalmente blanco, pero luego se alteró digitalmente a verde. Sam Raimi quería que obviamente tuvieran humo verde real, pero aceptó el cambio con CGI, ya que los diseñadores de utilería no podían crear un humo de color que no fuera tóxico. Número 10. El estreno de la película coincidió con el 40 aniversario de la primera aparición del trepamuros en el Amazing Fantasy XV en el año 1962. Aquel avant-premier fue abarrotado por el público en su totalidad. Era de esas pocas veces que el género de superhéroes daba tanto que hablar. Y ya que estamos con estos temas, la película tuvo un presupuesto de 139 millones de dólares, teniendo una recaudación mundial de 825 millones. Un éxito total. Número 11. Megadato y algo que quizá no viste venir. Esta primera entrega del arácnido fue la primera película en presentar el logotipo de Marvel cambiando las páginas. No es por nada, pero no es una coincidencia que la película sea un antes y un después para la compañía. Número 12. Según informes, se dice que Tobey Maguire fue despedido por ejecutivos de Sony por fingir una lesión en la columna, y así podría aumentar su paga para la secuela de Spider-Man. El actor estuvo a nada de ser reemplazado por Jake Gyllenhaal, pero todo siguió en su orden dado a que se disculpó con los productores y Sam Raimi. Número 13. La escena en la que Peter y Mary Jane hablan afuera por la noche fue filmada a las 4 de la mañana. Kirsten Dunst revela que la escena tuvo que ser filmada rápidamente porque se acercaba el amanecer, y pues aunque era una mañana fresca, había frío y por eso en la escena se puede ver su ropa interior térmica asomándose por sus pantalones. Número 14. La actuación de J.K. Simons como John Jonah Jameson es recordada con cariño hasta el día de hoy, y es casi imposible imaginar a otro actor encarnando este papel en la pantalla grande. Pero actores como Hugh Laurie, Dennis Farina, Michael Keaton o Bill Paxton también estuvieron detrás del papel. Incluso se sabe que la leyenda Stan Lee declaró en vida que a él le hubiera encantado interpretar al personaje, pero luego de ver el resultado final, solo le quedaron palabras de elogio para J.K. Simons. Número 15. Uno de los bocetos de Peter al momento de crear su traje fue otro superhéroe de Marvel, la manta raya conocida como Stingray. Número 16. El clímax de la película se basa en el recordado cómic The Amazing Spider-Man número 121, la noche en la que murió Gwen Stacy. En ese cómic, el duende verde captura a Stacy y la suspende sobre un puente, y Spider-Man intenta salvarla, pero falla. Sí, algo que ya vimos en ya saben qué película. Y en una rabia casi loca y en represalia, el arácnido golpea al globin hasta casi dejarlo inconsciente. Cuando Norman intenta usar su planeador para atravesar a Peter, este lo esquiva y el duende muere. En la película, las principales diferencias son que Mary Jane es la que se sostiene del puente pero sobrevive. De ahí la muerte del duende verde es notablemente fiel a la historia. Número 17. El concepto de que Peter botara telaraña orgánica no se había visto nunca antes en los cómics, y esto incluso molestó mucho a sus fans puristas. El director entendió a los fans, y comentó que esta decisión fue tomada solo para ahorrar tiempo de producción en un lanzatelarañas. Número 18. Joe Manganiello, actor que interpreta a Flash Thompson, contó que dos integrantes de la producción le ofrecieron 100 dólares si golpeaba a Tobey Maguire de verdad. Pero el actor desistió por miedo a que no lo volvieran a contratar para ninguna película. Cabe destacar que esta era su debut en la pantalla grande, y pues bien que tomó esa decisión, ya que después se le presentó la gran oportunidad de ser Slade Wilson en Justice League. Número 19. Elizabeth Banks, antes de ser elegida para darle vida a Betty Brand, hizo una audición para el papel de Mary Jane. Número 20. Estos fueron otros actores que estuvieron a nada de poder darle vida a Norman Osborn, Nicolas Cage, John Malkovich, Mel Gibson, e incluso el mismísimo John Travolta. Dime, ¿te hubiera gustado ver a otro actor en vez de Willem Dafoe? Número 21. La icónica escena en la que Peter prueba sus nuevos poderes de un edificio a otro, utiliza varias formas de tirar su telaraña gritando frases como Aunque en su momento, y también porque estábamos pequeños no lo vimos venir, estas fueron referencias a Shazam y a Superman. Estas frases fueron propuestas por Toby ya que no se encontraban en el guión. Número 22. Mientras se filmaba la escena de lucha, el luchador Randy Savage sufrió una lesión en el cuello después de ser arrojado contra las cuerdas y aterrizar en el suelo con la cabeza primero. Sí, la escena quedó, así que pudimos ver la lesión al 100%. Número 23. El edificio del periódico Daily Bugle es en realidad el edificio Flatiron, un famoso monumento de Manhattan que se construyó en 1902. Número 24. Willem Dafoe tuvo que ser equipado con prótesis dentales cuando asumió el papel de Norman Osborn. Los productores no sentían que una persona tan rica como Norman no pudiera permitirse el lujo de arreglarse los dientes. De todas formas, la dentadura real de Willem Dafoe se puede ver en la escena en la que Norman está conversando consigo mismo en el espejo. Número 25. En los cómics, Peter obtiene sus poderes de una araña radioactiva. En la vida real, esta araña moriría una vez que se volviera radioactiva. Sin embargo, en esta película, la araña que muerde a Peter es una superaraña, diseñada genéticamente. La ingeniería genética es un área real de estudio científico y se han realizado experimentos de cruce para combinar el ADN de los animales. Por lo tanto, es al menos teóricamente posible que pueda haber un hombre araña. No te vayas a estar dejando picar, te conozco. ¡Uy, me picó una araña! Número 26. Cliff Robertson, quien interpreta al tío Ben, había aparecido anteriormente como Shane, un villano pistolero en el programa de Batman de 1966. Esto lo convierte en uno de los primeros casos de actores que saltaron de compañía a otra antes de Ryan Reynolds, Sacha R. Levy, Josh Brolin o Ben Affleck. Número 27. Según Laura Ziskin y Ron Cortis, productores de la película, la escena del festival de la unidad del Times Square fue la secuencia más difícil de filmar. Esto debido a todos los elementos prácticos y digitales que se tuvieron que incorporar. Ziskin señala que necesitaron tres semanas para filmar. Incluso para crear la escena final digitalmente, donde Spidey se balancea por la ciudad, se necesitaron 18 meses para completarla. Así que sí, la tecnología de la época fue una piedra en los zapatos para los creadores. Número 28. El filme llegó a los cines en 2002, a un año de lamentable atentado a las Torres Gemelas en septiembre de 2001. La campaña de marketing de Spider-Man empezó antes de todo el desastre. Es por eso que siempre encontramos por ahí uno que otro póster donde se ven las torres o el recordado teaser del helicóptero. Número 29. La casa de Norman Osborn está decorada con máscaras de todo el mundo. Los realizadores hicieron esto para sugerir que Norman es un coleccionista de máscaras, ofreciendo así una explicación de cómo pudo proporcionar una para su atuendo de duende verde. Número 30. Las arañas que salen en la escena del laboratorio, mientras que todos se daban cuenta que faltaba una, fueron importadas de Nueva Zelanda. Y aquella que Peter le toma una foto es una araña a Bondale, de la misma familia que se utilizó para la película Aracnofobia. Y hemos llegado a la parte final del video. Amigos, como siempre, muchas gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejar tus sugerencias para próximos videos, porque en serio siempre los estamos leyendo. Ojalá que este video haya sido de tu gusto, porque según tu aceptación, le metemos a las otras películas del arácnido. Y pues ahora sí, sin nada más que decir, yo soy ElsinGurbina y me despido. Nos vemos en una próxima ocasión.